Espero que sea desagrada. Piensas que, cariño, pido, pero te has equivocado. Dirás quizás que estoy loca, o que me falta un sentido. Pero por besar tu boca, el corazón he perdido. Yo no vengo a que me quieras, ni a cantarte una canción. Solo vengo a reclamarte, que me des mi corazón. El corazón que una noche, muy confiada te entregué. Y que al ver que me engañabas, en tus manos lo tenés. Quiero que me lo devuelvas, pero yo te lo diré entero. En pedazos no lo quiero, te puedes quedar con él.